Sí, Claudia, hubo esta mañana elección de la mesa directiva del Consejo Municipal para el año 2019. Pues gracias a la confianza que me dieron mis compañeros, la mayoría de mis compañeros, fui electo para este cargo. ¿Usted quedó como el nuevo presidente del Consejo Municipal para el año 2019? Sí, me eligieron como presidente de la Corporación Consejo Municipal para el año 2019, en compañía de la primera vicepresidencia de la concejal Mayerli Muñoz y, segundo vicepresidencia, el profesor y concejal Juan Vicente Nieves. Concejal, se han iniciado fuertes críticas hacia la elección de esta junta directiva. ¿En qué sentido? Por parte del concejal Wilma Leal, dice que estaría ahí involucrada la administración municipal con un favorecimiento. Vea, esta mañana, él lo dijo ahí en la sesión plenaria, que denunció hechos que supuestamente el alcalde había dado, creo que dádivas, esa fue la palabra que utilizó. Yo le digo a la comunidad, a todo el municipio de Yopal, con la tranquilidad, que fue un ejercicio político dentro del consejo. Y si el concejal Wilma Leal, pues, asevera eso, pues yo creo que están los entes de control que son los que les corresponde investigar esos hechos que él denuncia. ¿Se encuentra dividida nuevamente las mayorías y las minorías del Consejo Municipal? Bueno, siempre en todos los procesos y todas las corporaciones políticas habrán divisiones, porque siempre hay grupos o concejales o por comisiones que van a trabajar, o que están de acuerdo en lo que diga el alcalde, en lo que no diga el alcalde. Yo lo único que le quiero decir a la comunidad es que tengan la tranquilidad, que mientras Edwin Ramírez sea concejal, que mientras Edwin Ramírez el próximo año sea el presidente del consejo, todo lo que se vote y todo lo que se haga y los proyectos que se radiquen van a ser en pro de la comunidad y para salir de esta crisis inmobiliaria, de esta crisis laboral, de esta crisis económica en la cual estamos sumidos nosotros como yopaleños.